Bien, una carta para que nos ayudaran, pues informándonos de cargamentos de fentanilo que salen de puertos de China hacia México. Y explicándole que es una situación humanitaria, independientemente de las diferencias que puedan tener entre el gobierno de China, el gobierno de Estados Unidos o con cualquier gobierno. Pues se trata de la vida de muchas personas. Entonces, todos tenemos que ayudar. Es una cuestión humanitaria. Entonces, contestaron de que ellos no exportaban fentanilo, que no tenían registros y que sí, nosotros podíamos ayudarles también en muy buenos servicios a probar de que llegaba fentanilo de China. Ya tenemos las pruebas. Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!